Tónico de albahaca. Prepara este tónico natural para refrescar tu cara que además te ayudará a evitar ojeras. Necesitarás un ramo de albahaca fresca y una taza de agua. Pon agua a hervir y una vez que hierva, vierte la albahaca. Deja hervir por otros 10 minutos. Ahora deja enfriar y luego aplícala en tu rostro con la ayuda de una botella con vaporizador. Lo que sobre, consérvalo en refrigeración.